¿Dónde estamos? No lo sé. Parama Unpichu y Níkelo de Omovies presentan... Este sitio no me pone nada. A los niños favoritos del planeta... ¡Avanteos a los pañales! ¡Vamos, Mata Gris! ...dando el salto a la pantalla grande. Rupert, la película... Aventuras en pañales. ¡Acaso se esperan! ¡No! ¡Los perro van al cielo, ¿sabes? Con Tommy, Shaki, Fili, Lili, Angélica y... ¡Caca! El Pequeño Dill. Vamos a tenerlo también en el pañal. He oído, vamos. Vivirás aventuras... ¡Tommy! ¡No, Shaki! ...misterios. ¡Estamos perdidos! ¡Paro! Después de lo que he hecho por vosotros, queríais dejarnos tirar. Sabía que era capaz de volar. Para mí que es una bruja. Rupert, la película... Aventuras en pañales. Creo que voy a tener que cambiarme el pañal. No, 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 no. Hasta la película. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!